Un 18 de enero de 1911, nace en Andahuaylas José María Arguedas Altamirano. Su padre Víctor Arguedas Arellano era abogado, mientras que su madre Victoria Altamirano falleció cuando el escritor tenía 3 años. Cuando su padre es nombrado juez en Ayacucho por 1915, él y su hermano se trasladan a esa ciudad y al poco tiempo, el padre se casa con la viuda agrimanesa Arangoitia. Debido al breve alejamiento de su hermano Aristides, José María se quedaría conviviendo con su madrastra, y cuando en 1920 su padre pierde el cargo de juez, retorna a su profesión de abogado itinerante, que lo llevaría a alejarse más de su familia. En este periodo, la vida de José María estuvo marcada por la difícil relación con su madrastra y con su hermanastro Pablo Pacheco. Según lo que él mismo contaría, era tratado con desprecio y enviado a convivir con los indígenas de la hacienda, mientras era víctima de los maltratos de su hermanastro. Por eso es que escaparía de casa junto a su hermano, yendo a la casa de sus tíos, donde conviviría con los campesinos a quienes les tomaría cariño, y con quienes participaba en las faenas agrícolas guardando especial recuerdo de don Felipe Maywa y de don Víctor Pusa. Es por 1923 que se convirtió en compañero de viaje de su padre, recorriendo varios pueblos de la serranía y culminando sus estudios primarios entre 1924 y 1925. Esta etapa de su vida quedó plasmada en su obra maestra Los Ríos Profundos. En Ica, empezó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, siendo víctima del desprecio de los costeños hacia la gente de la serranía, tanto de profesores como de los alumnos. Además, se enamora de una muchacha llamada Pompeya, quien lo rechazó por sus orígenes andinos, aunque José María se desquitaría siendo el primero de la clase en todos los cursos. Entre 1928 y 1930, a la vez que acompañaba a su padre, comienza a colaborar en la revista estudiantil Antorcha, del Colegio Santa Isabel en Huancayo y poco después concluiría su secundaria en el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Lima. Para 1931, establecido en Lima, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tras el fallecimiento de su padre, comienza a ganarse la vida como auxiliar en la administración de correos y por 1933, publicó su primer cuento, Warma Kuyay, y su primer libro de cuentos, Agua, con el que obtiene el segundo premio de la revista americana de Buenos Aires. En 1936, fundó junto a otros intelectuales la revista Palabra, plasmando en sus páginas la ideología de José Carlos Mariátegui. Durante la dictadura de Óscar Benavides, fue apresado por participar en protestas estudiantiles, siendo trasladado al penal el sexto, narrando esta vivencia en la novela del mismo nombre. Obtenía su licenciatura de literatura, inicia su carrera como profesor de castellano y geografía en el Cusco. En 1939 se casa con Celia Bustamante y al poco tiempo, en 1941, publica la novela Jaguar Fiesta, a la vez que elabora como agregado al Ministerio de Educación, reanuda su labor docente en Lima y publica diversos artículos sobre el mundo andino. Según algunas cartas dirigidas a su hermano, entre 1944 y 1945, presentó un episodio depresivo, obligándolo a pedir licencia laboral en repetidas ocasiones, reflejando brevemente estos episodios en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Por su cercanía al pensamiento comunista, Arguedas fue cesado de su cargo de profesor por la dictadura de Odría. Sin embargo, al año siguiente se inscribió en el Instituto de Etnología de San Marcos y reanudó su labor intelectual, publicando ese mismo año canciones y cuentos del pueblo quechua. Entre 1947 y 1952, recorrió junto a su esposa la Sierra Central como parte de su labor intelectual en el Ministerio de Educación, y de esta manera publica cuentos mágicos realistas y canciones de fiestas tradicionales del Valle de Mantaro, de la provincia de Jauja y Concepción. En 1954 publicó Diamantes y Pedernales y al año siguiente su cuento La Muerte de los Arango, obteniendo el primer premio del concurso latinoamericano de cuento organizado en México. Además, especializa en etnología y realiza su primer viaje por Europa. Ya en el año 1958, publica su obra maestra Los Ríos Profundos, recibiendo el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, y empieza a ejercer como catedrático de etnología en la Universidad de San Marcos, siendo también profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En 1961 publicó su novela El Sexto, recibiendo por segunda vez el premio Ricardo Palma, a la vez que editó su cuento La Agonía de Razuñiti. También es nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú, aunque renunció al año siguiente. Su obra más ambiciosa Todas las Sangres se publica en 1964, en donde quiso mostrar la variedad etnográfica del Perú y los conflictos de las poblaciones andinas por el progreso contemporáneo. Sin embargo, las críticas a esta novela fueron devastadoras para Arguedas, escribiendo, Mi libro, Todas las Sangres, es negativo para el país. No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que, irremediablemente. Ya por 1964 recibe las palmas magisteriales, debido a su labor docente, y es nombrado director del Museo Nacional de Historia hasta 1966. Previamente inicia su divorcio de Celia, mientras entabla una nueva relación con Sibila Redondo, con quien se casa en 1967. Por ese entonces, publica en edición bilingüe su famoso cuento, El sueño del pongo. En 1966, la depresión de José María se agrava, llevándolo a un primer intento de quitarse la vida. Luego se aisló y renunció a todos sus cargos en el Ministerio de Educación, dedicándose a sus cátedras en la Universidad Agraria y en la de San Marcos. Continuaría escribiendo y publicaría otro libro de cuentos, Amor Mundo, además de su obra póstuma, El zorro de arriba y El zorro de abajo. En 1967, dejó la Universidad de San Marcos, y al año siguiente se le otorga el premio Inca Garcilaso de la Vega, donde pronunció su célebre discurso, autodefiniéndose como mestizo. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Ese mismo año y el siguiente, tuvo una amarga polémica con el escritor argentino Julio Cortázar, y el 28 de noviembre de 1969, luego de escribirle una carta a su esposa, Sibila, se encerró en uno de los baños de la universidad, para acabar con su existencia, falleciendo el 2 de diciembre del mismo año. Algunos de sus cuentos más populares son El Sueño del Pongo, el cual consiste en un relato breve que se ubica en una hacienda en la sierra peruana, donde un sirviente indígena es menospreciado debido a su aspecto, por un patrón, quien adoptó la costumbre de maltratarlo y humillarlo frente a los demás. Hasta que una tarde, el indígena le habla a su amo de un profético sueño que influiría en el desenlace del relato, representando las diferencias entre las clases sociales predominantes en el Perú. En la agonía de Razuñiti, relata los últimos momentos de vida de Pedro Huancaire, célebre danzante de tijeras que emplea las pocas fuerzas que le quedan para danzar en su agonía acompañado del arpa y el violín, y de la presencia de su esposa y sus hijas junto a su joven discípulo, Atukzaiku, cediendo a su aprendiz, el huamani, o espíritu de la montaña, quien en forma de cóndor habría dado a Razuñiti su fama y destreza, por lo que esta historia simboliza la lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. Y en Huarmacuyay, narra cómo Ernesto, sobrino de uno de los dos patrones de la hacienda viseca, se enamora de una joven indígena llamada Justina, aunque ella prefiere a Kutu, un joven novillero empleado de la hacienda. Posteriormente, Ernesto se enteraría de una trágica revelación que lo llevaría a languidecer con el tiempo en la costa, donde vive amargado, imaginando que lejos, Kutu, aunque cobarde, llevaría una mejor vida trabajando en las haciendas de la sierra. De esta forma, hemos conocido algunos episodios importantes de la vida del taita José María Arguedas, este gran autor de la literatura del indigenismo peruano. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!